En las instalaciones de la Unión de Productores y Actividades Varias en San Isidro del General se reunieron representantes de diferentes organizaciones de la zona sur y la viceministra de Agricultura, Ivania Quesada. La intención era escuchar los avances del fideicomiso porque aún están pendientes algunas familias de recibir recursos para atender sus plantaciones. A nivel nacional son unas mil familias y de esas unas 300 están en Pérez Celedón. Muy valiosa la visita de la señora viceministra, doña Ivania Quesada, la cual estamos esperando desde hace días, y la visita también del gerente del tema café. Don Luis Zamora, la información ha sido muy importante de cómo es el estado actual del fideicomiso, cuántas personas nos faltan en Cantón, alrededor de 300 personas que no han recibido ni un colón desde que se inició con el proceso, y también nos han hecho ver cuáles acciones están ellos encaminando para el fortalecimiento del fideicomiso como tal y las acciones que vienen a un futuro cercano. En las organizaciones esperan que también los caficultores empiecen a pagar los préstamos del fideicomiso. Ya este año quienes recibimos dinero para asistencia hay que empezar a pagar, hay que hacer el pago de intereses y el otro año hay que cancelar el monto del préstamo, y ahí los que recibieron para renovación de cafetales y para el mantenimiento, bueno, vino un proceso de pago, verdad que hay que empezar a cancelar desde el momento que se nos cumple el año, entonces empezar a cancelar, o sea, la información ha sido muy valiosa por parte de los personales del MAC. Asimismo, consideran fundamental que las autoridades brinden ese tipo de informes. Esas visitas que hace el sector gobierno a cargo de la señora viceministra son muy importantes para que nosotros las organizaciones que representamos a productores expongamos las necesidades que tiene el cantón y específicamente el sector productivo para ver que se pueda salir adelante con las diferentes situaciones problemáticas que tenemos en la región. Indican que creen importante trabajar unidos y con una agenda en conjunto. Hay mucha información que es importante conocer y saber porque en la actividad de café, que es en la que estamos involucrados, el tema del precio internacional es difícil en estos momentos, entonces los productores están endeudados, tienen que empezar a pagar esos créditos y esos dineros que fueron canalizados a través del gobierno, pues deberían de tener condiciones mejores y en este caso es lo que estamos tratando de armar, una agenda que vaya en beneficio de la sostenibilidad del café específicamente. Las agrupaciones esperan que ese tipo de encuentros se sigan llevando a cabo.